Música Bini Mar se presenta a vos En la respuesta de amor a todo lo que nos da Tu nombre por siempre, bendito Señor Enseñanos a hablar y a compartir tu comunión Vamos todos a lanzar Para que se vea el cuerpo y la sangre del Señor Juntos con hermanos haremos la comunión Vuelvemos a esperar con todo su amor Moriendo vamos todos a lanzar Para que se vea el cuerpo y la sangre del Señor Juntos con hermanos haremos la comunión Vuelvemos a esperar para estar en su corazón Más nosotros veremos el pan de verdad Tu cuerpo nos une en la fuerza familiar Los ángeles de sal y los dientes de amor Bebermos un pan de verdad Para nuestro corazón Vamos todos a lanzar Para que se vea el cuerpo y la sangre del Señor Juntos con hermanos haremos la comunión Vuelvemos a esperar con todo su amor Por eso vamos todos a lanzar A recibir el cuerpo y la sangre del Señor Juntos con hermanos haremos la comunión Vuelvemos a esperar con todo su amor En su corazón